Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Esta propuesta de entrevistas que brindamos desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, en esta media hora de comunicación, para hacer referencia a una constante dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es la vinculación internacional con estudiantes, docentes que llegan desde diferentes puntos del mundo y también otros que, por supuesto, desde la propia Universidad Nacional de Río Cuarto visitan otros países, siempre en el marco de formación académica. Y en este caso vamos a conocer la experiencia de Nelly, quien es estudiante de posgrado que nos visita de México. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, ante todo, te queremos consultar. Nelly, estás aquí desde marzo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco o con la cátedra de hidrogeología. Comentanos, ¿cómo surge el vínculo con la cátedra esta? Bueno, yo en México estoy estudiando una maestría en ciencias del agua. Entonces, allá te dan apoyo y libertad para que tú elijas la universidad con la que quieres trabajar. Y más que nada porque te dan proyecto, yo estoy becada por CONACYT, es como CONICED aquí. Y ellos te dicen o te dan apoyo para que tú puedas ir a otra universidad y puedas, porque tengo que realizar un proyecto. Entonces, para fortalecerlo, te buscan o hacer vínculos con otras universidades para que el proyecto se fortalezca. Entonces, mi área es de hidrogeología y por eso busqué una universidad que tuviera un gran aporte o fuera muy importante en esta área. Y entre todas, llegaste a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya que el grupo de hidrogeología es muy bueno y tiene muchas publicaciones y eso habla muy bien del grupo, entonces, por eso me decidí venir aquí. Claro, bien. Con el apoyo de este organismo similar al CONICED. Sí. Perfecto. Y te queríamos consultar porque, como mencionabas, tu formación o tu conocimiento que podés adquirir aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como objetivo tiene la implementación de un proyecto particular con comunidades. Comentanos de qué se trata. Bueno, mi proyecto más que nada surge con la necesidad de llevar agua a comunidades, ya que son comunidades muy alejadas y de poblaciones de 200 personas como máximo, pero no tienen sistema de abastecimiento de agua. Su principal abastecimiento son manantiales que surgen de... Como mi lugar es muy montañoso, entonces surgen estos manantiales. Claro, claro. Y es su principal abastecimiento. No hay pipas, no hay nada más que estos manantiales. Y tienen todo el año, tienen cauce, entonces es de donde la población se abastece. ¿Qué región de México es? Yo vivo en el centro de México. A mí me queda como seis horas la capital, el DF. Es como Córdoba, muy parecido. Así me queda a distancia. Claro, claro. De aquí a Córdoba. Sí. Y estas comunidades se ubican allí cerca. Ajá. Sí. Yo vivo en la capital de Guanajuato, que es como una ciudad pequeña, pero muy colonial. Y estas comunidades están como en las... alrededor de Guanajuato. Claro, claro. ¿Venís de la Universidad de Guanajuato? Y allí hiciste la carrera de grado... De Ingeniería Ambiental. Y seguís con este posgrado, que es el cual, por el cual estás aquí en la universidad. Perfecto. ¿Y cómo ha sido esta estadía aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto? A mí me ha gustado muchísimo, porque la gente es muy amable, los profesores me han ayudado de todo, porque yo no... Más bien, mi carrera ya es como saber de todo, pero no enfatizar en cada cosa. Entonces aquí vine a aprender, ahora sí, lo que es hidrogeología básica, la cual me han dado muchas bases para mi proyecto. Claro. Nelly, te invitamos a hacer la primera pausa, ya vamos a seguir dialogando acerca de estos temas, y también comparar algunas cuestiones que van más allá de lo académico, y tienen que ver también con la cotidianeidad aquí en la Argentina y allí en México. Bueno, muchas gracias. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Nelly Ramos Reyes, quien es estudiante de posgrado, que nos visita de la Universidad de Guanajuato en México. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es con la presencia de Nelly Ramos Reyes, ella es ingeniera ambiental, estudiante de posgrado, y está aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, especializándose en la parte de hidrología con la cátedra correspondiente de la carrera de geología. Nelly, bueno, hablando de tu lugar de procedencia de México, de Guanajuato, comentanos acerca de la universidad y también acerca de la ciudad. Bueno, mi ciudad principalmente era de origen católico, bueno, jesuita, que se formó, y mi ciudad es principalmente minera. Entonces, la primera carrera que tuvimos fue la de ingeniería en mineralogía, y tenemos el museo más grande de minerales tal cual, porque mucha gente, tenemos nuestro propio mineral de igual manera en Guanajuato, la Guanajuatita, y de ahí surge la primera universidad y fue la de abogado después, y de ahí principalmente surgen otras carreras. Una universidad también con sus años. Sí, de hecho mi ciudad es una ciudad universitaria, es como aquí, pero nosotros tenemos en toda la ciudad campus, entonces está llena de estudiantes y de mucha historia. Y la ciudad para compararla con Río Cuarto, para tener una dimensión en cuanto a la cantidad de habitantes, qué tamaño tiene aproximadamente. En mi ciudad tenemos 190 mil habitantes, más aparte los estudiantes que vienen de todo lo que es de todo el estado, y entonces aumenta más. ¿Y qué características, nos comentaba fuera de cámara, tiene la ciudad? Bueno, principalmente mi ciudad es muy montañosa. Nosotros estamos rodeados de montañas y el nombre oficialmente era Guanajuato, que significa ciudad de ranas. Ya que era todo cerro, había muchísimas ranas y nuestra ciudad pasa a lo que es el río principal, y de ahí empezaron los minerales y todo eso a surgir y sale. Y también una rica historia que nos comentabas, manifestada en diversos lugares, como museos. Lo que pasa es que la ciudad se formó por los minerales, principalmente, entonces los españoles llegaron y toda mi ciudad es colonial, toda. Entonces, tenemos lo que son muchos colores y muchos museos. También tenemos el Museo de la Inquisición, de lo que antes se hacía. Tenemos el Museo de la Alhóndiga de Granaditas, donde vivían los españoles y llevaban lo que era el maíz y toda esa parte. Y por el tipo de suelo tenemos lo que son las momias naturales. ¿Qué es esto de las momias naturales? Es decir, la gente enterraba de igual manera a sus muertos. Y cuando lo iban a sacar a la fosa, empezaron a ver que salían como momias, tal cual. Y era como cartón, algo así, y empezaron a hacer estudios y es por el tipo de suelo. Y las momias tienen sus vestimentas originales y todo eso. Se conservaban a la perfección. Antes tú podías tocarlas, pero como la gente empezó a destruirlas, y los pusieron ya como en vidrios con temperatura especial. Claro. Nelly, en cuanto al clima, ¿es similar al de aquí? Comentanos qué característica tiene. No, es más húmedo y de hecho allá no llegamos a temperaturas extremas. El clima ahorita para mí es como invierno totalmente. Y me dicen que todavía no empieza el invierno, así que... Claro, claro. Y en comparación a esta realidad que nos manifestabas en Guanajuato, ¿tu estadía aquí en Río Cuarto ha sido difícil adaptarte en la realidad cotidiana, digamos, más allá de la formación académica? Al principio se me hizo la ciudad un poco triste porque si ven fotos de Guanajuato, muchos, muchos colores. Pero ya después me fui acostumbrando y me ha gustado mucho. Los paisajes y toda esa parte. El clima también. Sí, ya más o menos, ya aguanto un poco más el frío que antes. Claro, claro. ¿Y las comidas? No, eso sí extraño mucho. Claro. De hecho aquí con mis compañeros, porque vivo con una compañera mexicana, hacemos mucho comida mexicana. Ah, bien. Entonces, de hecho les hice a mis compañeros tacos. Claro, claro. Para que probaran y también me ha gustado aquí mucho el asado argentino. ¿Cuáles son las diferencias entre las comidas mexicanas y argentinas o las que pudiste conocer aquí en Río Cuarto? En México tenemos una gran variedad de platillos típicos y todo lo preparamos con ají. Nosotros lo decimos chile. Todo lleva. Una comida típica allá es agua fresca, que es agua con muchas frutas, y salsas. Todo el tiempo salsas y tortillas. Claro, claro. Y lo que sí me fue difícil acostumbrarme fue a las comidas, ya que allá tenemos otro horario de comida. El desayuno es una comida muy, muy fuerte, que son huevos, frijoles, chilaquiles, jugos naturales, leche, café. Ese es un buen desayuno. Y eso es como a las nueve, ocho de la mañana. Y después tenemos la comida fuerte, que es a las de dos a cuatro de la tarde. Que igual es tu entrada, tu sopa, tu plato fuerte, tu postre, igual que acompañado de salsa. Y ya no volvemos a comer como hasta las siete u ocho, que ya es muy ligero, que es como un pan, un café, y es todo lo único. Así es. Nelly, bueno, te invitamos a hacer la última pausa de este programa y ya vamos a seguir dialogando algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad académica y tu estadía aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y todo lo que te ha brindado el equipo de geología, de hidrogeología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos, hacemos la última pausa con la presencia de Nelly Ramos Reyes, estudiante de posgrado que nos visita de la Universidad de Guanajuato. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este Nexos con la presencia de Nelly Ramos Reyes, estudiante de posgrado que nos visita de la Universidad de Guanajuato. Nelly, volviendo a la cuestión académica que hablamos en el primer bloque con respecto a qué te llevas de la formación con el equipo docente de la cátedra de hidrología de la carrera de geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, yo creo que me llevo muchas cosas y más que nada la metodología de trabajo, la cual sí la conocía, pero aquí la empecé a ver más a fondo y entender más cosas que antes se me complicaban un poco más. ¿De qué trata esa metodología de trabajo de este equipo? Antes yo, como te comentaba, era un poco más superficial lo que sabía. Sabía que tenía que hacer estudios, análisis y aquí me han enseñado cómo lo debo de hacer correctamente o qué necesito para qué datos de información y toda esa parte. Claro, claro. ¿Llegás o cumpliste tu objetivo en esta tarea de formación llegando al final de tu estadía aquí en la Argentina teniendo en cuenta este objetivo que hablábamos de la intervención en estas dos comunidades para el manejo de manantiales? Sí. De hecho, voy a llegar a México a buscar mucha información para continuar el trabajo y completarlo, más que nada. Claro. ¿Cuáles son las diferencias, más allá de esta metodología, del equipo particular de geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿cuáles son las diferencias en modalidades de universidades comparando la de Guanajuato con la Universidad Nacional de Río Cuarto? Pensando en aspectos del propio campus, de la infraestructura, pensando en las clases. Es diferente allá, ya que la maestría en sí se basa como... es de forma semestral y tenemos como bloques de materias, más que nada. Y al final tenemos un año para trabajar totalmente en el proyecto. Y aquí es diferente porque son clases o... Más que nada, te dan como cursos para que te vayas informando y toda esa parte y a la par estás trabajando. Claro, claro. Esa es la diferencia. Sí. Principalmente en lo que es el posgrado. Claro, claro. Y en lo que son licenciaturas, allá tenemos como clases todo el día, pero como de una o dos horas máximo. Y aquí he visto que son más horas y como con proyectos y toda esa parte. Volviendo a esta intervención en las comunidades, ¿cuál es el plazo estimado para trabajar en ellas? ¿En cuánto tiempo? Ya cuando yo regrese a México, oficialmente he terminado mi maestría y a partir de entonces yo ya tengo que entregar el proyecto como en agosto o en septiembre, principalmente ya con los datos, resultados y toda esa parte. Reitéranos el nombre de la maestría que estás haciendo. Es maestría en ciencias del agua. En ciencias del agua. Sí, es como muy diversa. El enfoque principal es estudiar el agua y tenemos diferentes ramas, lo que es agua superficial, agua subterránea, el tratamiento del agua, porque muchos de mis compañeros se enfocan en eso, en laboratorio, observar como aguas residuales, porque mi ciudad también es industrial y principalmente tenemos lo que es el cuero, los zapatos y muchas de las empresas japonesas, alemanas, tenemos ahí. Claro, claro. Eso exige también un tratamiento adecuado de todo este recurso. De los residuos, entonces más que nada ellos se enfocan. Claro, claro. Y acerca del equipo docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cómo te ha tratado, qué enseñanzas te llevas. Ay, me han tratado súper bien y me ha encantado su forma de trabajo, el de estar en el laboratorio, en el campo, porque también tuve la oportunidad de ir a campo, que mucha gente, bueno, creo que eso me gusta, porque mucha gente viene a hacer turismo, tal cual. Y a mí me ha tocado conocer la parte de Argentina, que es el campo, la gente y todo. Este campo diferente a esa geografía que nos describías en México. Aquí sí puedo ver tal cual lo que es el suelo, allá en México no, porque es sola montañosa, muy rocosa, y entonces hay mucha diferencia para mí. Claro. ¿Qué características tendría el suelo acá en comparación de esa? Por ejemplo, allá no puedes ir en el camino y ver todo plano. Allá ves montaños, subes, bajas, así es mi geología. Y aquí es todo plano y todo, así como puedes ver los valles. Sí puedes diferenciar lo que es la sierra de lo que es la parte plana. Allá en México no, todo es montañoso y es difícil. Claro, claro. Nelly, ¿cómo sigue tu carrera después de la maestría? ¿Pensás seguir con estas intervenciones, con este trabajo, o seguir especializándote con doctorados o con carrera académica? Me gustaría mucho el doctorado y ya me invitaron a estar aquí. Así que espero regresar. Claro, claro. El doctorado aquí de la Facultad de Ciencias de Exato. Sí, ojalá. Bueno, Nelly, te agradecemos mucho la visita aquí. También le extendemos el agradecimiento a todos los docentes de geología que hicieron presente la presencia de Nelly aquí. Muchísimas gracias por estar en los estudios de UNIRRIO TV. Gracias. Gracias. Así llegamos al final de este nexo con la presencia de Nelly Ramos Reyes, estudiante de posgrado que nos visita desde México. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por UNIRRIO TV, la señal televisiva de la Universidad Pública. Muchas gracias. Gracias.